El incenso es perfume y queremos que suba así nuestra oración, nuestra devoción a Dios, nuestra alabanza, suba así. Un canto y voy incensando el altar. Canto número trece, Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro yo, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Al acercarse a Dios, uno siente siempre la necesidad de pedirle perdón. Lo hacemos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o religión. Por mi culpa, 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 por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Perdón, Señor, por las veces que nos abrimos la puerta de nuestro corazón y no te acogimos ni aceptamos tu amor inmensamente, y eres misericordioso. Perdónenos, Señor. Perdónenos, Señor, por las veces que nos abrimos la puerta de nuestro corazón y no te acogimos.